... Nos encontramos en un hotel aquí en la ciudad de Guaymas Es viernes, ya es viernes 28 de agosto Yo me he encontrado en mi casa y de repente suena mi celular Contesto y era Miguel Huerta No sé si lo recuerdan aquella persona que nos acompañó En el programa de la mujer de blanco 2009 Que fue el que tomó la fotografía Y que regresamos y llevamos el detector de campos electromagnéticos Pues él me habla Y pues ya estamos aquí en el hotel Me dice que acaba de tomar otra fotografía Y no dejamos pasar más tiempo y ya estamos aquí Y aquí estamos con otras personas que iban también con él A esta, a este lugar de la casa de la mujer de blanco Platícanos qué, cómo estuvo, qué pasó Pues mira, nuevamente llegamos aquí a Guaymas Vienes llegando ahorita, ¿no? Llegaste como a las 11 de la noche Sí, a las 11 de la noche Llegamos, este... Vienen acompañándome en esta ocasión No vi en los mismos que venían anteriormente ¿Por qué tú no eres de aquí? No, yo soy de aquí, yo vivo en la Ciudad de México Este... Las personas que vienen ahora conmigo Yo no les platiqué de este caso Y quería conocer la casa Fuimos nuevamente a la casa Nos paramos en... En el mismo lugar en donde nos estacionamos la vez pasada Y la misma mecánica de la vez anterior Bajamos el vidrio Ellos intentaron subirse para... Para conocer por qué no creen en esto ¿Por qué tú fuiste el que tomó la fotografía la vez pasada? Mi intención era volver a... A tomar algo similar Y por desgracia, pues sí tomó algo similar ¿Cuánto tiempo suelan ahí? 5, 8 minutos Entre ese tiempo Tú tomaste las fotografías desde arriba del carro Y ahí es donde sale algo en las fotos Así es Empiezo a tomar las fotos, las fotografías Normalmente cuando tomas una fotografía en la cámara digital Instantáneamente te sale la fotografía un segundo para que... En la pantallita Así es, para que veas que salió Y me llama mucho la atención que una de ellas salió la luz Y lo primero que pensé es Ya empezó otra vez a salir algo La luz que... Aquella que te viene en la primera foto La luz que pasó detrás de ti cuando estamos en la casa Con una luz Y es la luz idéntica Ah, es muy importante Entonces La luz que salió en la fotografía de ahorita Es parecida cuando estamos adentro Que yo traía el vector en la mano Y pasa por atrás de mí Y ustedes señalan que por atrás de ahí Te digo atrás de ti Pasó acá Y es Y eras La... Bueno, no sé La misma Es muy parecida O es idéntica La luz Este... La segunda fotografía Ya vi una mancha blanca Hice el zoom En la misma cámara Y en este momento Les digo Vámonos, vámonos, vámonos Y yo que me arranco Después de ver la... Después de ver Una mancha blanca Hice el zoom Vi lo que era Y vamos ¿Y qué es lo que viste? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿O de qué le hallaste forma cuando la viste? Yo del rostro de la... Yo fue lo que pensé en eso Pero vamos Y ya yo Ya me pienso regresar ¿Y ustedes que iban ahí? ¿Se bajaron ustedes, no? No, yo no ¿No bajaron? No, yo no lo hizo Y ahí estaban entonces En el momento Yo subí Al cerrito todavía Esa es la primera casa Y este... Yo un compañero Empezó a grabar un video Era video celular Muy este... Muy oscura No sé Alcance a tener buena nitidez Y este... No alcanzamos a ver nada Al principio este... Nos decía que Podríamos sentir vibraciones O pues Alguna presencia Igual puede ser Por la misma adrenalina No sé Que al... Pretender subir No es... No alcanzamos a sentir nada O oír algo Y este entonces Esta es la foto que... Que tú... Sí Y hay alguien que me hablaron A mí por teléfono Y aquí ya pasaron la fotografía A la... A la laptop Y ya se puede agrandar Y... Y ver Esta es la mancha De la que estamos hablando Vamos a poner la fotografía En la... En la pantalla En la televisión Para que la puedan ver Pero ahorita vamos a señalarla Por lo pronto aquí Antes de que llegáramos ¿Tú viste la foto aquí? En tu laptop? No 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 Yo no les doy la cámara Ya ahorita que la estamos viendo Y ustedes hacer personas Hacer personas Ajenas al... Al proyecto de relatos ¿Qué es lo que piensan De eso? Es una persona que está ahí Es muy similar Al... Al... Al video que tiene Bueno, tiene la misma textura Porque tiene la misma textura Ah... Para descartar situaciones En el lugar como hay maleza Se estaba quemando alguna... No, no, nada Nada De que fuera humo No, nada Para descartar la posibilidad de humo No, nada Por ahí subimos Por ese pedazo subieron Sí Eso yo Ahí nos encontramos De aquel lado, ¿no? Nos acasamos a salir Sí No, no Está estacionado ahí enfrente Exactamente despencado No había nada Lo interesante es de que Como tú dijiste Es la misma textura Del... Del primer video Sí De primero sale O se graba Al... Al fantasma Así es Y aquí se ve Un... Un rostro como si hubiera Un poco de perfil Tres cuartos Pero es un rostro cadavérico Es lo que Lo que alcanzamos a A ver ¿Qué piensas pues? De... Puede ser ilusión De la cámara Efecto de lente No O realmente Si la cámara Capto algo Sobrenatural Yo creo que sí Capto algo Porque es En cámara de cien Puedes saber La secuencia De las fotografías Según aparece En otra No Aquí vamos a mostrar La cámara Esta es La cámara de fotos Es una cámara Muy sencilla Así es No es nada Del otro mundo O algo que No Si no La otra fotografía Ya la... Ya la... Ya la... Ya la... Y entonces Fueron máximo 15 minutos Lo que tú estuviste ahí Ahorita 10 yo creo 10 minutos Lo que va a hacer Esa es la bola Que parece Esa es la bola Que es idéntica A la que pasó Detrás de que se le Y la foto Y la foto Siguiente Es donde ya aparece Aprovechando Que otra vez Nos volvemos a ver Ya tuviste tu oportunidad De ver el programa Que salió El programa Que se hizo De la mujer de blanco La vez que fuimos contigo Si Que llamas el detector Si Lo viste por internet Me imagino Si Que Que piensas Porque hay gente Que dice Que Que no Que a lo mejor El detector Se activa Por la energía De los cables Que a lo mejor Los cables Flujan energía Y el detector La alcanza Percibir Y lo activa O era Simulado O era Mismo energía Que tenía En la casa Por cables Cables no hay Porque digo Están en ruinas Este Los apartos Que nos mostraste Nos mostraste Como funcionaba Ahí funcionaron Acercándote A las laptops A un reloj Algo Y ese día Nos quitamos todo Quitamos todas Las camionetas Y soy emocionado Es imposible Que haya sido El de este Vaya energía Física Sí Y tampoco Los vehículos Que nos pueden Arribar Estamos como A Por los 50 metros Es una pendiente 50 metros A la casa De la De la Entonces Tampoco Se descarta Esa Sí Y El sonido Te acuerdas Porque en el video Sale una psicofonía Sí Es un lamento ¿Vio? Tú insistes Que es un lamento Lo escuché El primer sonido Que yo escuché Fue uno idéntico Cuando estamos abajo Esperando que el detector Captara algo En ese momento Se escuchó el lamento Atrás de nosotros Corriste a la casa Viste el primero Que entró Es que aparte El lamento Se prendió El sensor de movimiento Exactamente Al momento El lamento Se prendió El sensor de movimiento Ya después volvimos a entrar a la casa Y ya fue cuando pasaron ¿Te diste cuenta en el programa Que al tiempo regresamos Específicamente en abril Y llevamos el mismo detector De campos electromagnéticos En la misma casa Repitiendo los mismos movimientos Y no Sonó Sí, sí Y que no Absolutamente nada Y aquí el día No nos vamos a poder callar No puedo desonar Sí ¿Ya te había pasado algo que es similar? No, nunca De que Te le dieras De fin Tus sombras No, nunca Porque aquí ya van Tres meses que tú vas a este lugar Y tres meses que te ha pasado algo Sí, no Nunca había pasado por aquí Ya Desde aquella vez en octubre Ya habías Te rezado No, desde Esta es la primera vez Desde entonces Desde entonces Y sale esta foto Y sale esta foto Pues no, si algo Opinión final Tanto de este De esta luz Porque no puede ser polvo Porque estaban adentro del carro No, y la primera foto Siguiente Y no hay nada No hay nada Y la siguiente Donde se ve la cara Algo así Un rinón final De las dos imágenes Ilusión óptica Sugestión Ahí no hay nada Aquí está la cara Aquí está la cara Y nunca Nos hemos encontrado Así Yo sé Dos días Tres mil fotografías Al día Al día De fotos así Completamente Al aire libre Sí Entonces No nos encontramos Este Este tipo de espectro O sea Algo así Parecido Yo sé distinguir Cuando es sol O sea Cuando es el sol Me da la izquierda Derecha Al frente Y si crea Unas de luz Pero es este Cuando se entiende El flare Del lente Ajá Y debes de tener Este Forzosamente Una fuente de luz En este caso No había ninguna Fuente de luz Más que la del flash Entonces Ahí con eso Con la experiencia Que tienes tú Con el tomar Miles de fotos al día En exteriores Se descarta Cualquier Cualquier agente externo Que haya podido Manipular la situación Y generar esa Imagen Sí Completamente Sí Además Este Todo en el piso No Digamos Que sea De una fogata Que estás pendiendo O algo así Para nada ¿Qué opinas? Yo opino Que no vuelvo a ir Así es Así es Vámonos 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 Yo los preso Y una de las que me Te parece Para allá Después de esto Tú Podrías decir Que ahí Está atrapado Todavía El espíritu De mujer del lenguaje Ahí es su hogar Su morada Sí Ahí lo quieres Es un teo Quiero Y todavía está ahí ¿Verdad? Entonces Son ahorita las Las 12 Con 26 minutos Podría ser que Hace menos De una hora Fue tomada Esta foto Sí Asemenú Asemenú No Buscín No 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 No